Buenos días. Jueves, día de Júpiter. Vamos a empezar con una energía y veamos qué tienen para decirnos. Llevan una semana muy espiritual, muy espiritual, ¿no? Llevan dándonos mensajes muy para el interior, muy para trabajar nuestro interior. Llevan toda la semana diciéndonos esas cosas que tenemos que sanar, esas cositas que tenemos en el interior, que tenemos que darle salida y que a veces no encontramos el cómo, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana, si habéis estado siguiendo los lives, os habréis dado cuenta que hay una consecuencia, hay una secuencia, ¿no? De mensajes, ¿no? Y que de alguna manera nos están ayudando a salir del bucle, a salir de ese bucle en el que nos hemos metido, que a veces no sabemos por dónde salir, ¿no? Sabemos que tenemos algo que sanar, pero no sabemos por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, le estamos pidiendo información a los ángeles sobre eso. Vale. Déjalo ir. Déjalo ir es una energía que nos habla de soltarlo ya, de soltar ya el dolor, ¿no? Pero perdonando de verdad, o sea, no de boquilla, no de boquilla, sino en el interior. ¿Y cómo hago eso? Pues de alguna manera ya he sido consciente, ¿no? Ya soy consciente de eso que ha sucedido, ya soy consciente de la parte que yo tengo de lo que yo he puesto en esa situación. Yo me hago responsable de la parte que es mía, pero de alguna manera hay que soltarlo ya. O sea, puedes utilizar la técnica que quieras, una muy buena, por ejemplo, puede ser el joponopono, ¿no? Es liberarte de eso, o sea, hay que librarse, hay que... Ayer nos hablaban de la hermosa liberación, ¿no? De lo hermoso que es poder liberarse de la culpa. Bueno, pues si trabajasteis la energía de ayer, habréis sido conscientes de que había algo, había algo en lo que te sentías culpable, ¿no? Había algo de lo que necesitabas de alguna manera sanar, ¿no? Pues esta energía de hoy nos viene a decir que sí, que sí, pero que lo sueltes, que lo sueltes con amor. Por ejemplo, joponopono, esa es una técnica buenísima. No tienes por qué decírselo de boca a la persona, simplemente para ti. O sea, no tiene que ser algo que sea algo externo, sino algo para ti. O sea, comprometerte contigo mismo y decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Así de sencillo. La técnica del joponopono la podéis buscar por internet, que hay mucha información sobre el joponopono. Yo en alguna ocasión de mi vida la he utilizado y te libera, te libera, te libera. Porque es cuestión de dejar de darle importancia a eso que tanto duele. Es dejar de hacernos la víctima. Es cuando estamos victimizándonos dentro de una situación. La contamos, la contamos, la contamos porque mira, porque fíjate, porque yo, porque esto, porque el otro. Aunque tengas toda la razón del mundo, pero le sigues metiendo energía, le sigues poniendo intención a eso y la sigues trayendo al presente. Entonces hay que liberarnos ya de esas culpas. Hay que soltarlas, pero soltarlas de verdad, soltarlas de corazón. Liberarnos realmente de esa culpa, ¿no? Y, por supuesto, seguir adelante. O sea, es avanzar en la vida. Yo sé que cuando hay un dolor muy grande, pues se puede arrastrar a lo largo del tiempo, ¿no? Y cada vez, cada vez que vuelve a tu memoria o vuelve a tu pensamiento, te revuelcas, ¿no? Te das una vuelta dentro de ese dolor y otra vez vuelves a sentir que la culpa es de los demás y que a ti te han tratado mal y que sigues dándole energía y dándole energía y dándole energía al mismo tema. Esto no, no. O sea, esto ya hay que soltar, hay que soltar. Ahí es Hoponopono. Bueno, hay muchas técnicas, pero la del Hoponopono os aseguro que funciona. Y, sencillo, son cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias y te amo. Si queréis, en algún momento hablamos de este tema, de cómo se utiliza el Hoponopono y la potencia que tienen estas cuatro frases, ¿vale? Si queréis, hacemos un programa especial para eso, para hablar del sanar, de cómo sanar esas culpas, esos dolores, esas penas. Haremos algo especial, ¿vale? Pero si no, no nos da tiempo con el horóscopo. Pero, básicamente, es eso lo que nos están diciendo. Que tenemos que pasar página. Pero pasar página de verdad. Perdonando y avanzando. Y ya no volviendo a revolcarme en el barro. No me vuelvo a revolcar en el barro porque siempre acabo llena de barro. ¿Vale? Y estamos bloqueando nuestra energía. Bueno, con esa energía que teníamos esta semana de la templanza, no me extraña, no me extraña que estemos con este movimiento, ¿eh? No me extraña que estemos con ese movimiento. Vamos a pedirle información a Los Ángeles para todos los horóscopos. Un poquito a ver qué nos dicen, qué nos dicen. Mañana, día del Arcángel Miguel, ¿eh? Día del Arcángel Miguel. Un día intensito. Un día intensito. Vamos a ver si hacemos algo especial. Madrugamos un poquito más. O incluso puede ser que hagamos algo por la tarde. Algo especial por ese día de ese Arcángel tan potente. 29 de septiembre, día del Arcángel Miguel. Y ya sabéis que esta semana tenemos nuevo concurso. Concurso semanal. ¿Qué se sortea? Pues se sortea una consulta privada completa conmigo, con una consulta de oráculos. o una sesión de Reiki, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que seguirme aquí, seguirme en el canal de YouTube y participar en alguno de los directos con un regalo mínimo de 500 monedas o un Bizun. Todos los que participéis de esta manera entraréis en el sorteo del domingo. El domingo a las 11 de la mañana haremos el sorteo aquí en directo para que la persona, los participantes, que ya hay varias personas que ya están participando en el sorteo, que en los likes de estos días han estado participando. Bueno, pues todas esas personas participan en el sorteo de esa consulta completa de oráculos por privado. Y empezamos con los horóscopos. Tenéis la información en todos los canales, ¿eh? En Instagram, en YouTube, en Facebook tenéis la información de cómo participar. Y arrancamos Capricornio. Capricornio, el paje de aire. Bueno, lógico, honesto, impulsivo y curioso. Bueno, pues puede ser, puede ser que te suelten algo así, pum. Alguna noticia, puede ser que alguien te hable de una manera que, bueno, pues no te siente, ¿vale? No te siente, como tú querrías que te sentara. Pero, bueno, pues utiliza el déjalo ir. Utiliza el déjalo ir de hoy. Es decir, no me afecta. Te quiero, te amo. Lo siento, perdóname, pero muchas gracias que yo te amo. Y dejarlo estar, o sea, no entrar en dinámicas, no entrar en problemas, no entrar en... Utiliza el hoponopono. No, pero mantente equilibrado. Nos piden templanza esta semana. Entonces, si te llega alguien a soltarte una bomba, pues le dices, gracias, aquí la tienes. Tuya es porque yo no la quiero. O sea, mantente en tu equilibrio. Te piden que estés preparado para si te llega ese, ese alguien que viene a tocarte un poco las narices, que estés preparado. Acuario. Acuario, el ocho de fuego. Bueno, acontecimientos que se precipitan. Acuario, si había cosas que estaban un poco paradas, pues ahora van a empezar a moverse, los retrasos se acaban y te suceden muchas cosas al mismo tiempo. Pero tú mantén la templanza, ¿vale? Tú mantén la templanza, mantén ese equilibrio. Nos piden toda la semana que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, que sepamos mantenernos equilibrados y en paz, que no dejemos que cualquiera venga a romper nuestro reino de paz, ¿no? Es decir, bueno, sí, la vida es así, la vida es ajetreada, la vida es en movimiento, a veces está muy detenida, como a lo mejor te ha estado sucediendo hasta hace un poco tiempo y ahora es momento de movimiento, pero tómatelo todo con calma. O sea, aunque haya mucho movimiento a tu alrededor, no te precipites tampoco en hacer ciertas cosas, ¿vale? Haz las cosas con un poquito de cabeza, Acuario. Piscis. Piscis, el seis de tierra. Piscis vas a recibir, vas a recibir, bueno, bien sea en forma de dinero, de tiempo o de esfuerzo, pero te vienen algunas oportunidades que estabas esperando y, bueno, algún dinero a lo mejor que estabas esperando para pagar alguna cosita, bueno, pues algo que estabas necesitando te llega. Y está bien, está bien que de vez en cuando haya un respiro, ¿no? Porque a veces parece que a lo mejor a la apariencia tenemos una apariencia de abundancia y luego a lo mejor, pues bueno, sí, como todo el mundo tendrás cosas que te está costando un poquito sacar adelante. Bueno, los ángeles te dicen que te va a llegar un poquito de ayuda, sea en el sentido que la estés pidiendo, sea a nivel de dinero, sea a nivel de tiempo, sea a nivel de trabajo, lo que sea te va a llegar, ¿vale? Pero tú tranquilo que está todo fluyendo muy bien, Piscis. Aries, la reina de tierra. Bueno, una reina cálida, atenta, creativa y sensible. Tienes que dedicar tiempo a las personas que te rodean, Aries, y poner sensatez, poner sensatez. Si tú eres una persona muy sensata, cuando veas que el mundo a tu alrededor está, las personas que te rodean, la gente que está al lado tuyo, cuando veas ese movimiento que a veces da un poquito de, así como de, que se desestabiliza todo, bueno, pues, no sé, estate tranquilo, ¿no? Estate tranquilo, estate ayudando, apoya, pero no empujes, eso también es muy importante, porque esa es una cosa del reinado, ¿no? Está bien estar ahí para apoyar, para apoyar de alguna manera a la persona que te necesita, pero no tienes que vivir sus pasos, o sea, cuando tú enseñas a alguien a montar en bicicleta, le acompañas, pero no diriges el manillar, o sea, tú no puedes dirigir su vida, eso es lo que te quieren decir, que eres así, eres atento, eres siempre, la ayuda la tienes siempre a la flor de piel, pero sin empujar, sin intentar dirigir la vida de los demás, sin intentar vivir sus vidas, cada cual tiene que vivir la suya, ¿vale? Tauro, Tauro el 3 de agua, bueno, Tauro, una celebración, hay algo que celebrar, puede ser una ceremonia, puede ser que te entreguen una noticia, puede ser que te llegue algo, que lo vas a disfrutar un montón, lo vas a disfrutar un montón, es una noticia, es algo que tienes que celebrar, ¿vale? que tienes que celebrar, así que continúa adelante, continúa adelante, porque a veces los esfuerzos, esos pequeños esfuerzos, esos quitarte a ti de tu tiempo para hacer ciertas cosas, pues ahora te traen alguna recompensa, y es esa pequeña celebración, permítete disfrutar de los pequeños triunfos, Tauro. Géminis, el 5 de fuego, Géminis, interferencias, interferencias en tus objetivos, Géminis, puede que haya detalles, algunos bastante molestos, algunos poco molestos, pero algunos bastante modestos, ¿vale? y puede ser que haya conflicto con los demás, pero bueno, ya te lo están diciendo, o sea, simplemente estate preparado para ese conflicto, estate listo para no entrar en ese bucle, para, como nos decía la energía de hoy, no darle intensidad, cada cual puede crear los conflictos que quiera, otra cosa es cómo tú los afrontas, si tú los aceptas o no los aceptas, es como lo del regalo, cuando alguien te trae un regalo, si tú lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Tuyo, pero si alguien te trae un regalo y no lo aceptas, el regalo sigue siendo de la otra persona, pues pensar en esos problemas y en esas distorsiones como regalos que no quieres aceptar, que gracias, gracias, pero no, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y déjalo fluir, déjalo fluir, la gente puede venir con su bucle, con su historia y con su movida, pero son sus historias personales, nada más, cáncer, dos de tierra, cáncer, muchas cosas que pasan al mismo tiempo, y tienes que tomar decisiones, bueno, pues a lo mejor te están metiendo presión, tienes que tomar una decisión, pero a ti lo que te invita a tu ser es a divertirte en este momento, así que no te agobies, si te están presionando, bueno, pues si no te sientes listo para tomar esa decisión, tienes que tomarla en otro momento, no porque los demás tengan prisa, tú tienes que ir al mismo ritmo, cada persona lleva su ritmo, entonces si te sientes preparado para tomar esa decisión, genial, si no te sientes preparado para tomar esa decisión, diviértete, diviértete por el camino, a veces hay cosas que como yo digo, cuando algo tiene solución, ¿para qué preocuparte? y si no la tiene, ¿para qué te vas a preocupar? esa frase la utilizo yo hace muchísimos años, entonces si puedes tomar esa decisión, genial, y si no, disfruta del camino, disfruta del camino, y ya la tomarás cuando sea, los demás que lleven la prisa que quieran, tú tienes que estar en tu centro cáncer. Leo, Leo 5 de aire, bueno Leo, te vuelven a repetir, esto ya te lo han dicho esta semana, a lo mejor has tomado alguna elección, que no te ha gustado mucho, o que realmente no va con sintonía, con lo que tú quieres, con lo que quiere tu alma, al final, en definitiva, de lo que hablamos, es de nuestro propio ser, de nuestras ilusiones, de nuestra energía, ¿a dónde ponemos la energía? cuando nos encaminamos, y damos pasitos, hacia lugares, donde no son lo que nosotros queremos hacer, ¿qué pasa? Pues que estamos frustrados, de alguna manera dice, se toma esta decisión, y no tenía que haberla tomado, o sea, realmente no es por aquí, por donde quiero ir, quiero ir en otra dirección, quiero estar con otra persona, quiero hacer otra cosa diferente, si sientes, que has tomado una elección, en un momento determinado, que no se ajusta, a lo que realmente tú sientes, bueno, pues ya está, corta el árbol, córtalo, avanza, o sea, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, pero, lo más importante, es estar, en esa energía, que llena tu corazón, y en el fondo, pues tienes que ser, sobre todo, sincero contigo mismo, y saber realmente, qué es lo que quieres, cuando tú sepas lo que quieres, puedes encaminar tus pasos, Virgo, Virgo 10 de aire, Virgo, una situación difícil, que conoces un desenlace, estás empezando a hacer, pequeños cambios, y tienes que esperar, a que las cosas mejoren, y superar una dependencia, puede ser una dependencia emocional, puede ser una dependencia al dolor, puede ser una dependencia, a la culpa, cuidado con las dependencias emocionales, son peores, y mucho más fuertes, que las físicas, mira que es complicado, cuando eres adicto a la Coca-Cola, o eres adicto al café, o eres adicto al tabaco, y quieres dejarlo, mira que es complicado, pues la adicción al dolor, es peor, o sea, salir de ese bucle, de dolor, salir de ese bucle, de entrar, en penas, en culpas, salir de ese bucle, es más complicado, que salir de una adicción física, pero te están diciendo, que estás avanzando, que tienes que dar esos pasos, para salir de ahí, de esa situación, y que finalmente, esa situación va a conocer su desenlace, porque estás trabajando mucho, y lo estás haciendo muy bien, Libra, Libra el despertar, Libra, mirar las cosas desde otro ángulo, es esa forma de ver el mundo, desde otro prisma, quitarse las gafas, que nos estamos poniendo, para ver el mundo, con nuestras cosas del pasado, y empezar a verlas desde otra perspectiva, bueno, pues esto que hace, pues que avanzamos, que damos un paso adelante, que podemos ver el amanecer de otra manera, es ese cambio espiritual, es ese despertar, es ese momento, en el que te das cuenta, que todo lo que sabías no te sirve, que te das cuenta, que cómo has podido estar tan dormido, a lo mejor en un momento determinado, decir cómo he podido estar tan dormido, con esta situación, y no darme cuenta de esto, o es un momento de despertar, un momento de que te das cuenta del aprendizaje, un momento de que te das cuenta, que estás avanzando, un momento de mucho crecimiento espiritual, así que tómatelo como tal, Libra, Scorpio, siete de tierra, Scorpio, las semillas se siembran bien, están sólidamente sembradas, entonces bueno, ahora solo tienes que esperar un poco, tener un poquito de paciencia, has trabajado mucho, estás trabajando mucho, has avanzado muchísimo, y sí que es verdad que a lo mejor, no estás exactamente en el lugar, donde quieres estar, pero sí que has salido de la zona, donde estabas, y esos pequeños pasos, cuando has estado sembrando, pues ahora no puedes, no puedes tener arrebatos deprisa, ahora tienes que tomártelo con calma, y esperar resultados, porque no puedes hacer como aquel, como aquel labrador, que tenía su campo, y una noche, por darse prisa, salió a acabar el campo, y rompió los brotes que estaban saliendo, ¿vale? Es esa energía, es decir, ya he sembrado, he sembrado bien, voy a seguir cuidando mi campo, y voy a tener la paciencia necesaria, para recoger los frutos que me va a dar, cuando pase la cosecha, y sagitario, sagitario, la gran sacerdotisa, sagitario, confía en tu intuición, sagitario, tienes que ser paciente, y antes de pasar a la acción, tomarse tiempo, para meditar, y para pensar en lo que realmente se quiere, no podemos dar pasos, si no sabemos dónde vamos, ¿vale? Eso es muy importante, no podemos estar pidiendo ayuda, para que nos ayuden a salir, de dónde estamos, y a dónde quieres ir, dirán ellos, ¿no? Tus ángeles te mirarán con cara de, vale, ¿quieres salir de esta situación, y a dónde quieres ir? ¿A dónde te empujamos a ir? A ver, ¿en qué camino te abrimos, si no sabes dónde quieres ir? Entonces, bueno, la gran sacerdotisa nos dice, que es esa conexión espiritual, esa conexión con nuestra intuición, con nuestro mundo interno, con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con todo aquello que tenemos dentro, que queremos manifestar, y que queremos de alguna manera sacar al mundo, ¿no? Pero, teniendo la cabeza centrada, teniendo la cabeza centrada, muy en su lugar, muy en su sitio, y sobre todo, siguiendo el dictado de nuestro corazón, no hay otra manera. Bueno, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están los ángeles esta semana? Están intensos, ¿eh? Nos quieren trabajándonos el mundo espiritual, nos quieren, nos quieren creciendo, y está muy bien, está muy bien, porque, bueno, pues a veces hay que, tengo un Bizzum de Queen, muy bien, pues venga, que si no, no me da tiempo, que ponga la, que ponga la, la pregunta. ¿Me ponéis regalos que no sé lo que son? No sé qué es un cisne. Marta, Marta, ¿cuántas monedas son eso? Marta, vale, tenemos a Marta, que mandó un confete, después me salen las monedas, no os preocupéis, si has llegado a 500, entrarás en el sorteo del fin de semana. A ver, porfa, ¿quién te va a echar la bronca, cariño? ¿Quién te va a echar la bronca? Nadie, nadie te va a echar la bronca, nadie te va a echar la bronca, cada cual tiene que vivir sus propias experiencias, nadie, ninguna de nosotras, ni nadie del mundo, puede vivir en tu vida, ni en tus zapatos. Tú eres la que decide cómo quieres hacer, tú eres la que decide cuál es tu vida, cómo la quieres llevar, o sea, que te das una hostia, pues te la vas a llevar tú, que te llevas un beso, pues te lo vas a llevar tú, o sea, nadie puede vivir tu vida, ¿no? Vamos a intentar darle un mensajito a Marta, que ha dejado los regalitos, vamos a intentarlo. ¿Sabes lo que pasa? que es una relación kármica, por eso estáis ahí enganchados, o sea, vosotros ya, vosotros ya os conocíais de otra vida, teníais que venir a encontraros sí o sí, o sea, si, si eres capaz de recordar, el, cuándo os conocisteis, y cómo os conocisteis, verás que no había nada de azar en la situación, sino que, por una serie de circunstancias, os llegasteis a conocer, ¿verdad? Pues, es darnos cuenta, ¿no? de que es una relación kármica, que es algo que teníais que vivir sí o sí, es una relación que veníais a esta vida a tenerla, o sea, lo teníais ya más que pensado, más que trabajado, y veníais a vivir esta experiencia, pero, no quiere decir que porque sea una relación kármica, pues, trajo romanticismo, trajo, trajo esa unión de pareja, ese, ese estar en pareja, pero, me dicen que tienes que hacer un esfuerzo, me dicen que tienes que hacer un esfuerzo, mira, hay esa relación kármica, ¿vale? Eso lo tienes que tener claro, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿qué tengo que aprender? porque te lo dicen justo debajo, o sea, de ese romanticismo, y de esa unión, y de esa relación kármica, te sale la carta del perdonar y aprender, y de hacer un esfuerzo, o sea, realmente, la historia vuelve, y no la sueltas, y no la sueltas, porque algo tienes que aprender, que sea una relación kármica, no quiere decir, que tengáis que estar juntos, simplemente tiene que decir, que veníais a trabajaros algo, que veníais a conoceros, para aprender, para aprender, bueno, a lo mejor lo tuyo, es aprender, a quererte a ti misma, aprender a que te amen, de otra forma, a que te den tu lugar, a que te respeten, a que te amen, a que te traten como una reina, a lo mejor es lo que tienes que aprender de ahí, pero lo que está claro, es que es una relación, que viene para aprender, ¿vale? Vienes para aprender, por eso esa relación, no se rompe, no se termina de romper, porque tenéis un lazo kármico importante, hasta que tú, no aprendas de esta situación, no se va a cortar, no se va a cortar, y te digo todo esto, que es importante, que lo trabajes, que perdones y aprendas, mira, busca información sobre Hoponopono, ¿vale? Tú, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero te dicen, que decidas exactamente lo que quieras, porque muy pronto, se va a materializar, así que, decide exactamente lo que quieres, ¿vale? Está en tus manos, está en tus manos, es que, ¿por qué pides que te perdone él? O sea, aquí hay dinero de por medio, aquí hay un movimiento energético, no sé qué tipo de presión, o qué tipo de no presión tiene, pero, aquí hay un movimiento también, que tiene que ver con el dinero, y a ti te siguen diciendo, que lo dejes estar, que sigas adelante, que lo dejes estar, pero si ves cosas del pasado, que te ayudan, que te gustan, que, los ángeles siempre te aconsejan lo mismo, que avances, que avances, que avances, a ver, te dice que te va a parecer una persona importante, más adelante, bueno, vamos a ver, que, que tú, que tú puedes hacer lo que quieras, independientemente del consejo, independientemente del consejo, que, que, que te puedan dar los ángeles, y ellos te puedan recomendar, que es lo mejor para ti, cualquier cosa, que te puedan decir los ángeles, que sea lo mejor para ti, sabes qué pasa, que hay, es una relación potente, es una relación potente, es una relación kármica, entonces, es normal, que te esté costando mucho trabajo, pero, los, el consejo de los ángeles, es que avances, que perdonas, que aprendas, y que lo dejes estar, ese es el consejo de los ángeles, yo no te puedo decir otra cosa, me, no es lo que quieres escuchar, lo siento, lo siento, que no sea lo que quieres escuchar, pero los ángeles, jamás te van a dar, lo que tú, jamás van a, van a, van a, van a, van a decirte, lo que quieres escuchar, vale, no te van a, a regalar los oídos, es que, sabes qué pasa, que hay influencia, ¿por qué no se suelta? pues porque hay influencia, está influenciada por los niños, tenéis un niño de por medio, y tenéis que hablar mucho, tenéis que hablar mucho, o sea, es que, hay, hay mucha interferencia, hay mucha interferencia, pero, tienes una sincronización divina, con otra persona, que está esperando, a que tú te sueltes, de toda esta situación, tú de momento, quieres trabajar, esta situación kármica, bueno, pues algo más, tendrás que aprender, vale, yo, no te puedo decir otra cosa, cielo mío, ojalá, ojalá, te pudiera decir, va a cambiar, se abre el mundo, es que tienes muchas posibilidades, tienes muchas posibilidades, tienes que pedirle ayuda, al arcángel Miguel, para que te ayude, a ser fuerte, a sanar esa situación, vale, y este nueve de agua, nos dice, que pronto, 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 un deseo tuyo, se materializa, entonces, decide muy bien, como te dicen ellos, ellos te estaban diciendo antes, que decidas muy bien, qué es lo que quieres, porque, si quieres que te empujen, hacia un lugar, pero hay una ocasión, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo, pero tú no te permites, soltar esta relación kármica, no te lo permites, pero bueno, esto historia de vida, no es lo que tú quieras hacer, yo no, no te puedo decir otra cosa, tienes una estrella a futuro, tienes una estrella a futuro, un mundo de posibilidades, se te ve contenta, se te ve feliz, en ese mundo, y ahora mismo no lo estás, o sea, realmente toda esta situación, y esta relación a ti, te trae felicidad, eres feliz, o sea, realmente tu corazón se llena, estás contenta, estás alegre, estás feliz, tienes que seguir lo que vibra tu corazón, te lo están diciendo los horóscopos también, a ver Marta, Marta cariño, te apunto, y te doy el mensaje mañana, porque no quiero darte un mensaje así a la ligera, quiero darte un mensaje bonito, vale, entonces, te importa Marta, es que me tengo que ir, son las 9 cariño, yo te tengo aquí apuntada, ¿vale Marta? ¿te lo doy mañana? mañana vamos a intentar conectarnos a las 8, en vez de a las 8 y media, ¿vale? a ver si tenemos un espacio más grande, y tengo, a las 8 y algo, 8 y cuarto, que ya habré dado los horóscopos o así, vamos a intentar, empezar a las 8, ¿vale? lo siento cariño mío, bueno, que os quiero un montón, que os mando millones de besos, que os quiero mucho, que nos vemos aquí mañana, día de San Miguel Arcángel, quiero preparar alguna cosita, quizás no lo hagamos por TikTok, quizás lo hagamos por Twitch, ¿vale? que hace tiempo que no emito por Twitch, y es un espacio más tranquilo, hay mucha menos gente, entonces yo no puedo hacer una meditación, o un trabajo espiritual, si está todo el mundo bombardeando con mensajes, ¿vale? tiene que ser un espacio más limitado, de todas maneras me pensaré cómo lo voy a hacer, yo lo pondré en las redes, ¿vale? bueno, que os quiero un montón, que os mando millones de besos, que os mando una bendición muy grande para todos, que os quiero mucho, que nos vemos aquí mañana, y que los ángeles os acompañen.